buenas tardes buen provecho hoy con un hombro muy afectado no pude dormir ayer el doctor peralta corazones unidos a ser una resonancia magnética tampoco pude pegar los ojos terrible terrible o sea yo no pude pegar los ojos de las posiciones que me ponía así pero de pero de hecho yo no pude pegar los ojos porque tenía la nariz en el medio en el medio no me dejaba pegar hoy es día de aventura bueno compañeros hay muchas informaciones también rumores las redes siguen haciendo de la suya yo tengo tres semanas sin red y soy feliz pero se imaginan yo lo que sí veo youtube informaciones detectó información es importante me pasé el fin de semana pero dios mío lo operó en creo que fue en cachicha que publicaron que macarrulla había renunciado y después lo quitaron que supuestamente había puesto su había puesto a disposición del presidente el cargo que usted sí pero eso no es supuestamente eso no sé nadie confirmó eso no es verdad entonces entonces uno no puede decir las cosas que no tiene ahora firmada uno no puede decir las porque la gente cree en uno entonces vaya a medios a medios creíbles medio que no están buscando like mi rating con mentira pues cuando desmienten a uno el asunto se pone complicado que la gente deja de creer eso cuando usted tiene una pareja un amigo una amiga que le habla mentira ya usted no vuelve mucho a creer en él o ella lo que pasa lo que pasa que las redes como lo tienen un rigor y como dijo humberto eco le ha dado voz a muchos imbéciles y a muchas personas muy en juiciosa que también aportan desde las redes ahí como no hay ningún criterio de las redes y ahora lo que realmente los poquitos hace mucho ruido también lo grave es que lo digan medios de comunicación donde trabajan periodistas que el rigor profesional le obliga a decir sólo lo que puede documentar entonces es un riesgo que uno no puede correr pero las redes corren barrio y la gente debe tomarlo con pinza porque el morbo lo permea y no hacerse eco no pero por eso lo decía humberto eco pero 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 las redes son como los anaqueles de las librerías en las librerías tú tienes los libros de autores que tienen categoría de ser buenos escritores tanto en literatura como en ensayos de filosofía o de literatura verdad y tú escoge el libro que tú entiendes que tienes criterios y de autores que en el mar para que tú veas que va a coger las redes están ahí llenas de todo lo que es el ser humano de lo bueno y de lo malo el tema es que usted selecciona para ver en las redes o la diferencia lo que pasa es que como estamos hablando de informaciones no eso ya es mucho más cuidadoso entonces hay muchos medios que simplemente reproduce lo que se dice en las redes sin criterio y a eso yo me refiero pero de todas maneras el pueblo es sabio también y a veces deja caer cosas que simplemente debe servir a los medios ya acabado para tú empezar a investigar y documentar no repetir a propósito de no repetir me parece que este joven nunca repitió por lo menos cursos pero si se repitió a sí mismo que estudiando capacitándose no dejándose distraer focalizándose en lo que él quiere las metas se logran hoy vamos a tener este joven que para mí es un gran orgullo desde que dios melo me mandó este vídeo yo dije localizamos y ya ellos querían venir aquí este joven obtuvo una beca de harvard y no bien había recibido la usted verá la historia porque él está aquí también los seleccionarios de columbia miren este avance que orgullo como ayudaré a los demás con aquello a lo que dedicaré en mis próximas décadas de vida Dios en su palabra nos dice en Josué 1.9 mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas y desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya y es que cuando trabajas con amor y disciplina bajo la gracia de Dios el éxito es solo una consecuencia demostraremos a nuestra patria y al mundo que somos leyes y seguiremos logrando éxitos en nuestra generación en camino a los otros bueno casi tiene la historia completa ahí pero lo importante es que lo vamos a tener aquí en vivo hoy además de mucha suerte de la otras informaciones el ambiente está bien bien caliente y yo creo yo creo que ya nos vamos a abrir el gobierno que no se deje presionar porque palos y boga palos y no boga cuando abre un poquito y hay rebrote empieza la crítica cuando cierra también la crítica presidente haga lo que le dicte su instinto y y y y y y y y y ¡Suscríbete!